Hola a todos, todos los jugadores de LoL queremos siempre mejorar, ganar más y subir de división, pero hacemos muchas cosas, pequeños detalles que nos terminan costando juegos completos. Este no es uno de esos videos donde te digo que campeón está más roto o que estrategia está funcionando para engañar a tu rival, esos podrían ser pequeños trucos, ya que este es uno de esas series míticas de videos donde te digo que estás haciendo fundamentalmente mal y el motivo por el cual podrías estar perdiendo. No todos los jugadores juegan peor cuando escuchan música, pero ¿acaso tú eres uno de los que sí? ¿Te lo habías preguntado? ¿Qué tan bueno sería si hubieras logrado jugar con la cámara desbloqueada o con la configuración que juegan los profesionales? Bueno, de todo eso ya hemos hablado en videos anteriores, puedes ir a verlos. El día de hoy seguiremos con esta guía, empecemos el video. Empecemos con cosas más simples, la posición de los dedos y es que por alguna razón más del 50% de los jugadores tienen los dedos mal colocados, ya que muchos solo usan 3 dedos sobre su teclado, dejando el dedo meñique para funciones menos importantes o ignorándolo totalmente en algunos casos. Esto no es del todo fatal en League of Legends, de hecho puedes jugar por años de esta manera y llegar hasta los niveles más altos del juego e inclusive pertenecer a esos jugadores que tienen mucho mejor desempeño jugando de esta forma. Claro, tal vez con una pizca más de dificultad de lo que lo haría un jugador que aprendió desde el inicio a jugar con 4 dedos. Solo como aclaración estoy hablando de usar los 5 dedos en total, ya que el pulgar la mayoría de las personas si lo terminan usando. También esto depende mucho del tipo de persona que seas y el tipo de manos que tengas, muy pequeñas, muy grandes o con algún rasgo en específico. Es como escribir en computadora, puedes hacerlo con 2 dedos a la antigua, con 4 o con los 5 dedos como esas personas que tuvieron clases de teclado. Con todas puedes llegar a escribir muy rápido, pero siempre hay una que es mucho mejor. El acomodo de 4 dedos superiores te permite hacer todo, ya que te deja la mano en una posición mucho más central, dejando como deberes para el dedo meñique, el tap, el autoataque y el número 1. Y pudiendo acceder a los números de los activables junto con el dedo medio y anular. Estos dos que acabo de mencionar no solo podrán acceder a estos activables, sino que directamente a los cambios de cámara con los botones F. Y dejando cosas como el flash o los pings para el dedo índice. Sumándole a esto también tenemos el pulgar con el que podremos presionar la barra espaciadora, C, V y X. Y finalmente hasta el control para el cambio de las habilidades rápida. Moviendo el pulgar hacia atrás o en mi investigación descubrí que muchos usan la parte baja de la palma para presionar el botón control. Y hablando de mi investigación, realmente me puse a investigar. ¿Cómo juegan los mejores jugadores del mundo? ¿Dónde tienen sus dedos? ¿Acaso existirán jugadores del más alto nivel jugando solo con 3 dedos? La respuesta es que no. Más bien encontré todo lo contrario. Por ejemplo, este es Faker, el mejor jugador de la historia. Y aunque a la primera vista parece que toma el teclado de una manera muy extraña, si nos fijamos bien usa cada uno de sus dedos, incluido el meñique para la Q. El motivo por el cual se ve tan extraño es que su palma está bastante levantada, quedando un poco lejos de los controles a diferencia de lo que muchos hacemos que es tener prácticamente la mano pegada a las teclas. Dándole todavía un poco más de control sobre todo lo que presiona y a dónde quiere presionarlo exactamente. O por ejemplo, también encontré uno de los mejores junglas que NA haya tenido a lo largo de su historia, I Will Dominate. Donde se expresaba diciendo que no sabe cómo hay jugadores que deciden jugar con 3 dedos, que no los entiende y que no debería jugarse así. Autoconcluyendo que nadie en su círculo cercano juega de esta manera. Este jugador incluso viéndolo como algo extraño. Pero también existen los casos como jugadores como Gumayushi, el ADC de Team One, compañero de Faker y uno de los mejores ADC del mundo. Pero este por lo mismo de ser ADC y al jugar campeones que se centran más en autoataques que en habilidades, haría que su centro de juego girase más alrededor de un botón, el autoataque. Y es que si hicieras ADC, probablemente este es la mejor manera de usar el teclado. Al final todo depende de cómo juegues. Si eres un jugador que se va por todo tipo de campeones, cambiando con el meta, como el 99% de los jugadores, la mejor posición será 4 dedos. De ser un jugador que es ADC o jugar a campeones de básicos a distancia, puede que te convenga jugar algo así. Suerte llegando a estos niveles y probablemente te confundas, pero si lo logras dominar, hey, estarás al nivel de los mejores. Si eres minazo, simplemente usa un botón, no es necesario cambiar. Mi recomendación es intentarte cambiar siempre a la forma que mejor uses tu equipo. Te costará muchos juegos acostumbrarte, si eres nuevo no tanto y si llevas varios años probablemente nunca lo logres. Hay personas que han jugado durante años con la cámara bloqueada y al momento de intentar desbloquear la cámara, nunca se llegan a acostumbrar y terminan jugando mucho peor a pesar de tener ya bastantes juegos de práctica. Pero hey, si lo logras dominar, tendrás mejores teamfights y momentos de presión donde podrás gestionar mejor las cosas de una manera ultra rápida. ¿Sabes cómo Faker hace esto de mover su cámara a absolutamente todas partes y ser prácticamente omnipresente? Bueno, hace poco lo mencioné. ¿Recuerdas cuando dije que el dedo medio y el dedo anular podían alcanzar las teclas de F en la parte superior para cambiar de cámaras? Bueno, algo parecido hace Faker. Y es que también, una vez más, si nos damos cuenta, este no usa el pulgar para centrar su cámara, sino que directamente usa F1 y así poder tener control total de su equipo. Y es algo que muchos jugadores no hacen. Generalmente la mayoría de jugadores busca en el mapa y luego clica a los campeones. Cuando eres nuevo en League of Legends, esto generalmente no te interesa tanto. Estás más concentrado en ver qué está pasando en tu línea que viendo qué está pasando en la línea de tus compañeros. Lo cierto es que mientras vas mejorando, te vas dando cuenta que necesitas estar viendo el mapa en todo momento, inclusive en muchas ocasiones con cosas específicas. Y es que si crees que llevas bastante tiempo jugando y todavía no puedes ver bien a los aliados, puedes desarrollar esta manera de jugar. La mejor manera posible. Ojo, muchos jugadores profesionales no llegan al nivel de Faker, pero sí puedes estar constantemente cambiando para ver qué pasa en tus otras líneas y luego volviendo contigo. Lo único que tendrás que hacer es estar viendo tu cámara. ¿Quieres ver a la botlane? Presionas la F correspondiente. Cada F corresponde a un rival, ya viene predeterminado, ni siquiera tienes que cambiar las cosas. Y listo, ya lo estás viendo y lo mejor de todo es que puedes volver en cuestión de menos de un segundo. Hacerlo de la otra forma no solo desposiciona tu mouse, sino que quita bastante tiempo buscando el lugar preciso en tu minimapa. Es algo que el 90% de los jugadores no lo hacen. Y aunque parece difícil, cuando lo llegues a controlar te darás cuenta que no es nada, pero nada difícil. Puedes sumarlo al jugarlo con campeones globales, como Shen o Twisted Fate, para estar atento en todo momento de tu equipo y poco a poco volverte mejor con esta mecánica. ¿Dónde es más rápido volver a base? Todos hemos estado en este dilema en alguna ocasión y estoy seguro que tú te lo has preguntado. ¿Backear aquí es más rápido o más lento que llegar caminando? Y es que cuando estamos cerca de nuestra base y necesitamos volver, ¿en algún momento se te ha cruzado, si regreso caminando, ¿seré más rápido? La respuesta te la traigo ahora, con este gráfico. Y es que un campeón normal si no tiene botas, llegará más rápido a base si empieza a caminar detrás de la torre de bot o top o atrás del inhibidor del medio. Si estás un poco más adelante, terminarás baqueando más rápido. Ya con botas normales, las cosas cambian, ya que inclusive puedes llegar más rápido estando al lado de la torre, tanto de bot como de top, y entre la torre y el inhibidor de la línea de medio. Probablemente sea mejor dejarte esta imagen y que sepas cuando llegar más rápido. Si tienes velocidades extras, estas pueden ayudar un poco. Así que ya lo sabes, por favor no lo olvides. Saben, el heraldo ha cambiado mucho a lo largo de los años, antes se veía raro, ahora se ve diferente. ¿Pero sabes cómo hacer más daño a las torres con heraldo? No es broma, esto es algo incluso básico. Y es que como todos sabemos, las torres se van haciendo más duras mientras más pasa el tiempo, en especial esos primeros minutos donde todavía nos dan un poco más de oro por esas placas. Al principio la primera placa será súper fácil de sacar, y si tiramos el heraldo gracias a los nuevos cambios, este se llevará una placa y media. Antes lo hacía en dos. ¿Qué pasa? Si estamos seguros de que vamos a tirar la torre porque vimos que el jungla rival está en otra parte y el enemigo en línea murió, o se fue a otra parte del mapa también, será mucho más rápido tirar esa torre tirando el heraldo después. Aquí te tengo una pequeña comparación. De la primera manera, como todo el mundo lo hace, llegué a la torre y tiré el heraldo. Después la empecé a golpear, el heraldo chocó y yo seguí golpeándola, hasta lograr tirarla. Pero de la segunda manera llegué yo, la empecé a golpear y después de haberle quitado las placas más débiles, justo al final terminé tirando al heraldo. ¿Qué pasó? La torre se cayó con muchísima más facilidad, y es que el heraldo pegará exactamente lo mismo sin importar la armadura de las torres. Así que bueno, ya lo sabes para futuras ocasiones. Si quieres tirar rápido una torre y estás seguro de que estará solo durante unos segundos, de esta manera podrás asegurarte de esto siempre. Y bueno gente, eso fue todo por esta ocasión, ojalá les haya gustado el video. Te voy a dejar dos videos a continuación, los cuales están buenísimos, y mis redes sociales en la descripción por si gustas seguirme. También recordarte que si le das like, te suscribes o comentas el video, me apoyas un montón. Nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.